Dios te bendiga, soy la pastora y adoradora Betsaida Rivera del Ministerio Mi Alabanza y Tu Poder. Quiero darte la bienvenida a este canal en esta hora. Voy a estar compartiéndole la palabra del Señor. Si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte. Y gracias por estar aquí acompañándome en este precioso día. La palabra que les quiero compartir en este día se encuentra en Salmos 139, versículos del 1 al 7. Dice esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia? Qué preciosa palabra. Hoy quiero compartir contigo este corto mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que sea de mucha bendición para tu vida y que al final de este video puedas compartirlo y también comentar si esta palabra fue de bendición para ti. El tema que les voy a compartir en este día es titulado ¿A dónde huiré de tu presencia? Yo no sé cuántos de ustedes en esta hora se han sentido de esta manera, así como le estaba pasando al salmista David. El salmista se encontraba en un momento de aflicción en su vida, y él tenía una conversación con el Señor, así como nosotros, cada uno de nosotros también hacemos. Le hacemos muchas preguntas al Señor, pero hoy yo traigo esta palabra para que sea de bendición a tu vida, para que tú puedas tener ese encuentro personal con el Señor, para que tú seas bendecido a través de la palabra de Dios. Me impresiona cuando el salmista le dice al Señor, tú conoces todo de mí. No sé si tú le has dicho al Señor en este día estas mismas palabras. Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Señor, tú sabes por lo que yo estoy recorriendo. Señor, tú sabes lo que me están haciendo. ¿Sabes algo? El Señor conoce todo de ti. Él sabe cuando tú te estás levantando por la mañana. Aún dice la palabra de Dios que cuando un cabello tuyo cae al suelo, el Señor los tiene todo contado. Así que tú no estás solo. Así que tú no estás sola. El Señor está contigo y Él va a estar siempre contigo porque así lo dice en su palabra. Así que ¿a dónde tú vas a huir de la presencia de Dios si Dios te va a encontrar en todas partes? Qué bueno es saber que tenemos un Dios a quien acudir. Qué bueno es saber que donde quiera que estemos, sea en la tierra, en el mar, en la luna, en donde quiera que nosotros vayamos a escondernos, el Señor siempre nos va a encontrar porque hay un propósito. Porque Él nos ama tanto y Él sabe que en algún momento de nuestras vidas vamos a estar así como el salmista, haciéndole muchas preguntas al Señor. Pero hoy Dios tiene la respuesta para tu vida. Así que no te vayas y sigue escuchando esta palabra que sé que va a ser de bendición a tu vida. El salmista le decía al Señor ¿a dónde huiré de tu presencia? Llegan momentos a tu vida en las cuales tú te quieres rendir y le dices al Señor, Señor hasta aquí llegué, Señor hasta aquí llegué, lo voy a entregar todo, no puedo más con la carga, no puedo más con esta enfermedad, no puedo más con mis hijos, no puedo más con mi matrimonio, Señor, mi casa se está echando a perder, no tengo Señor los recursos necesarios, Padre. Ay Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer? Y quisieras como que esconderte debajo de la tierra, pero ahí te va a encontrar el Señor porque Dios tiene un propósito grande contigo. No desmayes, no temas porque Dios ahí donde tú estás, Él va a resolverte. El Señor ahí donde tú estás va a traer sanidad a tu cuerpo. El Señor ahí donde tú estás va a traer las finanzas que tú necesitas. Solamente tienes que creerle, solamente tienes que adorarle. En medio del proceso que tú estés pasando, el Señor se va a glorificar. Hermanos y hermanas que están viendo este video, Dios es fiel. Yo puedo testificar en medio del proceso que me ha tocado vivir desde el año 2021. Ha sido un año muy fuerte para mí, pero este año yo decidí no esconderme de Dios. Este año yo decidí levantarme en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tengo un testimonio poderoso para la gloria del Señor. He pasado muchas pruebas, he vivido momentos de soledad, de angustia, pero el Señor siempre estuvo ahí aún en medio de mi soledad, en medio de esa cama de hospital. El Señor me dijo, no voy a dejarte sola. Todavía yo sigo contigo como poderoso gigante. Así que tú que estás viendo este video, levántate en esta hora en el nombre de Jesús. No huyas de tu llamado. No huyas de la bendición que Dios tiene para ti y tu familia, porque el Señor hará cosas grandes si tú lo puedes creer. Quiero también compartirles esta palabra que se encuentra en Salmos 121, versículo 1. Dice esta palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá tu socorro si huyes de la presencia de Dios? En este camino muchas veces te va a tocar vivir momentos de prueba. Ahí es donde más solo y sola te vas a quedar, porque es un momento de intimidad con el Señor. Las pruebas no vienen para matarte, las pruebas vienen para levantarte más que nunca. Las pruebas vienen para enseñarte, las pruebas vienen para Dios subirte de nivel. Va a llegar el momento del desierto, claro que sí, pero en medio del desierto el Señor te va a sustentar. Va a llegar el momento de la batalla, pero en medio de la batalla, de la guerra espiritual que te toque vivir, el Señor te va a revestir de poder y autoridad. El Señor te va a poner su armadura para que tú puedas vencer toda artimaña del enemigo. En este camino muchas veces también te va a llegar la escasez, pero Dios suplirá. Llegará la enfermedad, pero también llegará la sanidad. Y si Dios no te sana, pero aún sigues de pie, es porque Él está glorificándose en tu vida para que otros puedan creer en el poder maravilloso que tiene el Señor. Si hoy estás pasando por todas estas cosas, yo te traigo una noticia. Su presencia siempre te va a alcanzar. El Señor no te dejará ni te abandonará, lo dice su palabra. Dice la palabra de Dios en Salmos 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Porque en medio de estas cosas que nos toca vivir como siervos de Dios llega la soledad, llega la traición, llega la crítica, llega el momento en que aquellos que tú pensabas que iban a estar contigo, aquellos son los primeros que se van a levantar para juzgar tu camino como le pasó a Job. Pero esta palabra dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Dios te va a recoger con tus problemas, porque en medio de todo, Él te dará la solución. Dios te va a recoger en tus debilidades y en medio de tu debilidad, Dios te dará las fuerzas que tú necesitas para continuar. Dios te va a recoger con tu pasado, porque el Señor tiene un futuro excelente para ti y Él va a cambiar tu lamento en baile. Dios te va a recoger aún con tu sufrimiento y en medio de todo sufrimiento, el Señor depositará ese gozo inexplicable que dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y muchos te preguntarán cómo tú puedes sentir ese gozo aún pasando por el sufrimiento, porque eso solamente lo hace el Señor. Dios te recogerá aún con tus temores. ¿Por qué? Porque Dios te dará confianza. Dios va a depositar esa fe en ti poderosa para que sigas creyendo aún cuando tengas temor, porque es claro que sí, que llega el temor a nuestras vidas. Llega el momento de la duda, pero que eso no apague tu fe en el Señor, sino más bien que sea el motivo para tú creerle al Dios Todopoderoso. Va a llegar el momento en que tú vas a querer entregarlo todo, pero Dios en esta hora te dice, no entregues todo lo que yo te he dado, más bien levántate en esta hora, en mi nombre, porque yo te daré la victoria. El Señor te recogerá con todo, pero es para que no sigas igual, sino que cambies toda la atmósfera en tu hogar, para que todo, todo lo que esté en desorden, el Señor ordene en tu vida, pero no huyas de su presencia, no huyas del Señor, porque aunque tú huyas, el Señor siempre te va a encontrar. Quiero terminar con este pasaje bíblico que se encuentra en Juan 6, 68. Dice esta palabra, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iré? Dijo el salmista David, si en todas partes tú estás. Pedro dijo también, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Te podrá fallar el amigo, el hermano, el vecino, el familiar, el compañero de trabajo, el hermano de la iglesia, pero Dios siempre va a permanecer fiel. Hay solo uno que nunca falla y su nombre es Jesucristo. No huyas más del Señor, más bien recapacita con esta palabra y pídele al Señor fortaleza y pídele al Señor que ponga en ti ese espíritu de más búsqueda. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si hoy te sientes afligido, enciende tu radio y dale una alabanza al Señor. Te invito a que sigas aquí en este canal. Si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte. También en este canal puedes encontrar música que yo escribo para la gloria del Señor. La mayoría de mis videos son historias reales de todo lo que me ha tocado vivir en este caminar. Si yo pude, tú también puedes. ¿A dónde huirás de la presencia de Dios? A ningún lugar. Dios te bendiga.